El vídeo de hoy es un vídeo que me vienen pidiendo hace un montón, un montón, que se los debía y me parece que está ideal aprovechar estos días súper invernales donde casi no podemos estar afuera trabajando en la huerta para ponernos a investigar un poquito más acerca de este tema que da para profundizarlo un montón no es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy hoy va a ser una breve guía, algo práctico para que tengan un par de herramientas y con eso sigan investigando de qué se trata así que el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el calendario biodinámico vamos a hacer una breve guía súper práctica de cómo leerlo, de cómo aplicarlo en la huerta día a día primero y principal lo que hay que saber, algo que solemos charlar en el canal es que todas las hortalizas tienen su época del año sembramos por ejemplo tomate en la temporada primavera-verano sembramos espinaca en la temporada de outono-invierno como así también sembramos por ejemplo lechuga durante todo el año según la variedad que tenemos y cómo sabemos en qué época del año va a quedar hortaliza bueno ahí nos ayudamos, nos manejamos con el calendario de siembra donde nos va a ir diciendo qué podemos hacer mes a mes como así también con la información que nos pueden brindar los productores de los cuales obtenemos de esas semillas o los sobrecitos donde vienen las semillas ahí siempre nos dicen en qué mes corresponde o es ideal sembrarlas o en qué época del año específicamente el calendario de siembra de alguna manera nos está sistematizando la información de todos los cultivos respecto a tres factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de nuestros cultivos, de nuestras plantas las horas de luz, la cantidad de horas de luz que precisa la temperatura adecuada para poder crecer y desarrollarse lo mejor posible como así también la estación del año, en qué momento del año debemos sembrar o trasplantar esos cultivos en los años 20 del siglo XX, es decir casi desde 100 años comenzó lo que se conoce como la agricultura biodinámica que su máximo referente fue Rudolf Steiner se los dejo acá abajo el nombre para que investiguen un poquito más igual la agricultura biodinámica es un temón, da para otro video hoy no vamos a hablar específicamente de todo lo que generó y lo que genera hoy en día pero sí contarles que fue la agricultura biodinámica quien impulsó el calendario biodinámico del que hoy vamos a estar hablando donde así como tenemos estos factores más bien terrestres respecto a las horas de luz, la temperatura y lo que les decía recién del calendario de siembra la agricultura biodinámica también dice que hay otros factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas que tiene que ver con la luna, con las estrellas, con las constelaciones en las cuales se encuentra la luna una pausa porque a ver si apipo y según la fase en la que se encuentra la luna y las constelaciones va a incentivar el desarrollo y crecimiento de algún determinado órgano de la planta ya sea las raíces, ya sea las hojas y bueno, toda esa información está totalmente detallada mes a mes en el calendario biodinámico año a año y es espectacular como podemos ver la organización respecto a las tareas que deberíamos cubrir en la huerta en cada mes porque ahí nos dice cuándo sembrar, cuándo trasplantar cuándo no hacer ningún tipo de actividad porque se puede ver desfavorecida cuándo sembrar raíz, cuándo sembrar hojas, cuándo sembrar frutos o cuándo sembrar flores bueno, toda esa información está detallada mes a mes para cada año este es el calendario biodinámico de este año, del 2022 que lo pueden descargar directamente de la página de ABDA o acá abajo les dejo el link para que puedan ingresar toda esta primera parte es a modo introductorio de cómo funciona el calendario biodinámico para la planificación nuestra todo lo que tiene que ver con los ritmos de la naturaleza cuándo conviene abonar con compost cuándo conviene podar también lo que tiene que ver con los ritmos del sol y de la luna la luna descendente, qué podemos hacer en esos días como con la luna ascendente también qué podemos hacer esos días en la huerta toda esta información me parece súper valiosa si tiene un ratito para leer está ideal, está súper detallado y me parece clave poder acercarnos a estos conocimientos luego de la introducción están las indicaciones de cómo poder interpretar este calendario biodinámico y vamos a encontrar los distintos dibujitos con los cuales representan los determinados días por ejemplo, la zanahoria es día de raíz la hojita esa verde que se ve ahí es lo que indica día de hoja o tallo la florcita amarilla es día de flor y la manzana es lo que sería día de fruto o semilla bueno, vamos al mes de junio que es en el que estamos ahora ahí por ejemplo podemos ver bien que en la franja central de recuadro se muestran los simbolitos que les decía recién y tiene que ver con la constelación del zodíaco ante la cual está la luna en ese momento como la luna recorre todas las constelaciones del zodíaco en aproximadamente un mes cada impulso dura entre dos y tres días por ejemplo, ahí vemos bien que tenemos tres días de zanahoria después vienen tres días de flor y así sucesivamente luego tenemos marcado como tachado con líneas punteadas los momentos en que es desfavorable hacer cualquier tipo de actividad en la huerta y tiene que ver con los nodos lunares y después tenemos las franjas de color verde que son los días indicados para trasplante y por último, luego de recorrer todos los meses del año hay un apartado de preparados biodinámicos para fertilizar el suelo y también el ámbito aéreo-lumínico que también si tiene un ratito, leanlo que está súper interesante hay un montón de recetas para favorecer el desarrollo de cultivos de raíz ya sea remolacha, rabanito, zanahoria vamos a fijarnos qué día del mes nos corresponde a días de raíz ya sea de siembra o de trasplante que se corresponde con lo que es el elemento tierra es decir, los signos tauro, capricornio, virgo mientras que para favorecer el desarrollo de cultivos de hoja como por ejemplo, las lechugas, las docelgas, espinaca, rúcula también nos vamos a fijar los días de hoja ya sea siembra o trasplante porque se corresponden con el elemento agua son por ejemplo, los signos piscis, escorpio, cáncer después, si queremos favorecer el desarrollo de flores nos tenemos que fijar lo mismo en días de flores en el calendario sea siembra, sea trasplante porque se corresponde con el elemento aire y ahí los signos serían géminis, libra, acuario y por último, si queremos favorecer el desarrollo de frutos y semillas como por ejemplo, tomate, pimiento, berenjena calabaza, pepino, melón todos los que solemos por ejemplo tener mucho en el verano tenemos que fijarnos los días de siembra y trasplante de frutos y semillas que sí corresponde con el elemento calor ahí por ejemplo, los signos si no me equivoco son Leo, Aries y Sagitario y ahí ya nombramos los doce signos del Zodíaco por último, están los días que van a ver que están tachados en el calendario que son los días que no son ideales no son los más favorables para hacer algún tipo de actividad en la huerta a lo sumo, ahí podemos aprovechar para hacer nuestros bocetos de los próximos cultivos de la próxima temporada en el caso del brócoli y coliflor como lo que consumimos son las inflorescencias de la planta lo ideal es no tomarlo en cuenta como cultivo de hojas sino más bien como cultivo de flor además de, por ejemplo, cosmos, caléndulas y todas las flores que querramos tener en la huerta en cambio, lo que es repollo, pak cho y otras coles ahí sí las podemos considerar como cultivo de hoja bueno, estamos en pleno junio así que todo viene recontra mil lento y hoy arrancó el invierno así que... hola Pipo hola las lechuguitas vienen, tranqui, pero vienen hay más miren esta, qué linda y uno de los mejores cultivos que mejor se están dando en esta temporada son las alizum miren cómo crecieron ideales para cubrir suelos para bordear canteros cómo me gustaría poder pasarles por la pantalla y acá está el aroma súper dulzón que tienen estas florcitas están hermosas y acá comparten cantero con arvejitas que están súper chiquitas todavía así que bueno ahí están acá están los brotes de mizuna ¿se acuerdan de la mizuna violeta que les conté? la purple streak creo que es bueno ahí se ven y de este lado hay bok choy bueno germinaron todas las semillas así que ahí se ven el calendario biodinámico de cada año lo pueden descargar de forma gratuita en la página web de la Asociación para la Agricultura Biodinámica de Argentina o también pueden utilizarlo igual les dejo acá abajo el link para que lo vayan a descargar fácilmente pero si no también pueden utilizar una aplicación que es la que vengo usando yo y funciona muy bien porque es más práctica y más simple aún que el calendario que se llama Luna y Jardín que cumple la misma función te dice que hay que hacer según el día en el que estés se hay que trasplantar se hay que cosechar se hay que sembrar bueno toda esa información está ahí detallada puedes ir haciendo notas en la misma aplicación nada es un verdadero golazo también se las dejo acá abajo en link para que también la puedan chusmear les voy a mostrar cómo funciona la aplicación Luna y Jardín acá por ejemplo ahí ya nos abrieron en lo que es el calendario de plantas también está el calendario lunar que te muestra todas las fases de la luna pero lo que más nos interesa es el calendario de plantas porque ahí nos va a decir qué día es por ejemplo hoy es domingo 26 de junio cuando cliquemos en el día del calendario ahí nos sale ahí arriba que es luna descendente es decir que son días favorables para lo que es trasplante nos sale que es día de raíz y al lado también el signo la constelación en la que se encuentra la luna como vimos anteriormente el signo Tauro corresponde al elemento tierra es por eso que hoy es día de raíz más abajo nos dice ejemplos de cultivos que son de raíces nabo, zanahoria ajo, remolacha etcétera en verde nos indica qué se puede hacer como dije recién como es luna descendente son días de trasplante es decir se puede plantar cortar clonar trabajar la tierra podar cosechar tubérculos y en rojo nos indica que hay que evitar hoy que es más que nada siembra e injerto pero por ejemplo vayamos a otro día para mostrarles no sé por ejemplo el 13 de junio era día de siembra que es cuando empecé a filmar este video arriba miren como cambió todo como habíamos dicho que era día de siembra la luna está en ascendente y bueno lo mismo abajo les dice que día de flor se puede sembrar brócoli flores coliflor etcétera ahí lo mismo en verde se ve bien que se puede sembrar injertar cosechar frutas y en rojo lo que hay que evitar que en este caso al revés del que veíamos hoy es evitar plantar trasplantar cortar clonar podar trabajar la tierra está súper claro si pueden chusmenla que está como ven bien detallado y simple que se puede hacer día a día miren el 29 por ejemplo dicen que hay que evitar trabajar la tierra la huerta probablemente sean días tachados en el calendario biodinámico que veíamos hace un ratito espero que les haya gustado este video así como súper práctico de cómo usar el calendario biodinámico y que se animen a utilizarlo que hagan la prueba pueden empezar a hacerlo con algunos cultivos no con todos ver qué sucede si realmente es así como dicen que influye o no pruebenlo experimentenlo ustedes con sus propios cultivos y después me cuentan o si ya lo vienen usando también cuéntenme yo trato de usarlo lo más que puedo porque veo que hay mejoras que hay logros que nada por lo menos de mí en mi caso lo noto y por eso trato de usarlo igualmente trato de no volverme loca de que si no hice rajatable lo que dice el calendario biodinámico me va a salir mal no al contrario siento que es una herramienta más que nos ayuda a organizar nuestras tareas que son un montón en la huerta y que además incentiva el crecimiento y desarrollo de nuestros cultivos así que por donde lo mire me parece que es un verdadero golazo les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video adiós